Suma Gold Corporation, como empresa social y ambientalmente responsable, estableció una cooperación interinstitucional con la organización Aniquen, apoyando de manera solidaria el programa Reciclar para Ayudar, la cual tiene como objetivo la rehabilitación integral de los niños sobrevivientes de quemaduras a través de la gestión de residuos reciclables. El material reciclado que se donará consta de residuos no peligrosos comercializables, como papel, cartón y plástico, además de residuos de aparatos electrónicos y chatarra. Todo este material será acopiado para su posterior envío en la zona transitoria de Suma Gold, la cual se encuentra dividida en celdas debidamente señalizadas, que nos permiten una segregación según el tipo de residuo. Ser parte del programa Recicla para Ayudar a los Niños de Aniquen representa un gran avance en cuanto a la gestión socioambiental que Suma Gold viene realizando. Esto también nos ha permitido poder mejorar en cuanto a la gestión del manejo de los residuos sólidos en nuestra unidad minera, ya que gracias al involucramiento de todo el personal, tanto directos como indirectos, estamos generando un valor agregado a la gestión que viene realizando el área de medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.